y bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es Nelson Ramírez vamos a ver amigas y amigos del signo de Virgo vamos a ver qué nos dicen las cartas del tarot vamos a ver la fuerza la magia y la energía con la cual las cartas se conectan para las amigas y para los amigos del signo de Virgo por cierto quiero comentarte lo siguiente quiero que te suscribas a mi canal Nelson Ramírez H suscríbete a mi canal toca la campanita y dale like vamos a darle like y vamos a compartir el vídeo con cuantas personas nosotros se nos sea posible vamos a compartir vamos a compartir vamos a compartir este vídeo con nuestras amigas amigos conocidos y con todas las personas que podamos también quiero recordarte amiga y amigo del signo de Virgo que si estás pasando por alguna situación por algún problema yo te recomiendo que en lo que tengas la oportunidad te realices una consulta personalizada conmigo en lo que tengas la oportunidad te realices una consulta personalizada conmigo a través de mi número de contacto a través de mi número de whatsapp más 1 917 982 6361 si quieres hacer un curso de tarot o quieres hacer un curso de numerología también te recomiendo que en lo que tengas la oportunidad realices este curso vamos con Virgo 5 de copas prepárate porque te viene una celebración un encuentro ocasional prepárate porque vas a estar presentándote o sea te viene un encuentro ocasional ni siquiera lo planeaste lo pensaste vas a estar en un sitio en un lugar y de repente te vas a encontrar con un grupo de personas con un grupo de amigos y vas a pasar un bonito y mágico momento es un encuentro ocasional pero que te va a marcar a partir de ese momento vamos ahora con la carta de la torre yo considero que con la carta de la torre debes revisarte la salud porque la carta de la torre habla de malestar general malestar de salud dolor en el cuerpo dolor de cabeza dolor en las articulaciones la carta de la torre amiga y amigo del signo de Virgo también debes tener cuidado mira aquí hay que tener precaución y hay que tener cuidado Virgo con velas con velones con la corriente con el gas con la luz porque no olvidemos que esta carta no los muestra mire rayos incendios caídas golpes maltrato entonces hay que tener cuidado con cualquier situación si usted tiene que cocinar el día de hoy algunos vegetales algunas carnes algunas comidas cuidado con cortaduras que te vayas a cortar un dedo que te vayas a pasar algo y te puedas hacer daño la carta de la torre habla de desprendimiento yo te voy a decir algo tú sabes que aquí habla un poquito las premoniciones y tú has soñado que te caes al vacío tú has soñado como que si bien un talud de tierra con agua con vientos como que si tuvieses envuelto en una especie de quebrada de río como que si se estuviese trayendo la tierra la montaña algo yo siento que Virgo tú has tenido últimamente como una especie de contacto divino contacto con Dios y Dios te ha estado enviando un mensaje que no has podido no has sabido descifrar yo siento de que ha habido una conexión contigo la cual no has descifrado es como que si en los sueños en las premoniciones en esos sueños astrales has visto algunas situaciones que no has descifrado y debes estar muy pendiente porque puedes ayudar y salvar la vida de alguien si logras resolver esa situación la carta del 6 de espada con la carta de las estrellas últimamente se ha tenido algunos problemitas para dormir y para descansar el 6 de espada con la carta de las estrellas mira yo pienso, te voy a explicar que pasa cuando tenemos el 6 de espada el 6 de espada es el sexto sentido, la intuición pero cuando esté en espada no te dejes llevar todo el tiempo por el sexto sentido también déjate llevar por tus emociones y por tus sentimientos porque a veces ese sexto sentido te puede hacer hacer cosas contrarias a lo que deberías hacer o sea, también maneja la lógica, la disciplina, el trabajo, la constancia no, yo no voy a ir a hacer tal cosa porque yo sé que va a suceder no, evita hacer ese tipo de comentarios no, yo no lo voy a hacer porque yo sé que va a pasar esto no, yo no le voy a entregar ese dinero porque yo sé que usa la lógica para que no entres en problemas ¿me estás entendiendo? porque cuando yo veo el 6 de espada y veo la carta de las estrellas últimamente te has estado, digamos, adelantando a los hechos no, porque yo sé que si le digo esto me va a salir con tal cosa no, es que yo sé lo que está haciendo y por eso es que se lo voy a reclamar o sea, yo no quiero que tú caigas en este tipo de situación, Virgo mantén la calma, mantén la serenidad y no te dejes llevar por esos pensamientos por ese sexto sentido, o sea, cuidado porque el demonio actúa de mala fe y entonces, no es que yo sabía que tarde o temprano lo ibas a hacer no, porque yo sé, no, 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 no caigas en ese tipo de situaciones ahora algo que te voy a decir también y no me agrada cuando tengo el 6 de espada con la carta de las estrellas tú tienes muchos sueños y yo quiero que tú seas honesta o honesto conmigo tú tienes muchos sueños pero tienes muchas dudas de alcanzarlo y con dudas no va a llegar a ningún lado o sea, tú no te puedes levantar hoy diciendo Dios, no, tú vas a ver que yo lo voy a lograr bueno, no, es que eso es muy difícil no, 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 no no puedes estar soñando en obtener éxito y luego diciendo que no lo vas a lograr tienes que luchar contra eso, contra la inseguridad porque te levantas con una excelente energía y después te dejas llevar de las emociones, de los sentimientos no, 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 no caigas en ese tema el 6 de espada con la carta de las estrellas también habla de que tú sientes de que tú viviste una experiencia donde alguien te hizo algún tipo de daño te robó, te pegó, te hizo algún tipo de desplante te abandonó yo te voy a preguntar algo usted cuando estaba pequeña o cuando estaba pequeño tu madre salió un momento a la calle a hacer una diligencia y tú estabas durmiendo o estabas dormida o estabas dormido y resulta que en ese transcurso que tu madre dijo que ha dormido voy rapidito que duerme dos horas hago la diligencia y me devuelvo te despertaste y te sentiste sola te viste solo y esa experiencia hoy la tienes en la vida y la revives sin darte cuenta sientes tienes temor a la soledad quedarte sola quedarte solo a que te abandonen porque esa experiencia la tuviste cuando niño cuando niña y no fue simplemente que tu madre te quería abandonar o tu padre es que tenía que hacer una diligencia y hoy sientes que esa situación vivida es la que te ha llevado a tener esos temores y por eso te apegas a las personas a los hijos a la pareja a la gente tienes que eliminar ese sentimiento de tu vida amiga y amigo del signo de virgo la carta del caballo de basto la carta de la fuerza y la carta del sol que cartas tan hermosa que cartas tan hermosa tengo que decirlo mira el caballo de basto es una carta donde nace el deseo de volver a compartir y de estar con tu familia de volver a pasar un diciembre de volver a reunirte con tu madre con tu padre con tus abuelos sabes que esta carta dice que tú has estado pidiéndole a Dios que te dé la oportunidad de tener una conversación de tener una conversación con tu madre con tu padre con un ser querido que ya falleció usted le ha estado pidiendo a Dios y has tenido esos sueños y esa situación donde tú sientes que quieres hablar con un ser querido porque tú querías decirle algo o querías saber algo la carta del caballo de basto habla de que no te preocupes de que en este momento tienes que hacer el esfuerzo tienes que tener la voluntad tienes que hacer el trabajo para seguir adelante y en cualquier momento te vas a volver a reunir con tu familia te vas a volver a reunir con tus hijos con tu madre con tu padre con tus seres queridos ten paciencia ten calma veo con la carta del sol la carta de la fuerza y el caballo de basto que hay alguien de tu familia que le van a hacer un trasplante de órgano o le van a hacer un trasplante de pulmón de corazón de riñón de pan le van a hacer un trasplante o algo veo con la carta del sol la carta de la fuerza y el caballo de basto que hay un hermano o una hermana que te va a pedir perdón que te va a pedir disculpa porque en un momento te faltó te faltó el respeto te dijo unas palabras o te dijo algo que te hirieron y ella sabe y él sabe que te hicieron daño y por eso hay un hermano o hay una hermana que va a hablar contigo para pedirte perdón para disculparse por el maltrato y por lo que hizo también hay una persona que en tu juventud escúchame bien hay una persona de tu grupo familiar que cuando estabas pequeña o cuando estabas pequeño intentó abusar de ti algo te hizo y esa persona antes de morir quería como pedir perdón quería como pero tú nunca lo aceptaste hay una situación que tiene que ver con esto hay una situación que tiene que ver con esto caballo de basto habla de un viaje de una visita con un grupo familiar la carta de la fuerza es la constancia del trabajo y del sacrificio la carta del sol el buen hijo vuelve a su casa el éxito la abundancia viene a tu hogar Virgo la carta del mago tienes que hacerte una limpieza hoy debes agarrar cuatro plantas para limpiarte un poquito de agua bendita y le vas a colocar un poquito de aguardiente blanco y te vas a conseguir vino tinto aguardiente blanco vino tinto vas a agarrar la planta de la hierbabuena la altamisa el bledo blanco y la planta de la prodigiosa las vas a mezclar y te vas a lavar la cabeza y te vas a lavar tu cuerpo amiga y amigo del signo de Virgo tu número de la suerte para hoy es el número 0574 0574 vámonos con Libra ¡Gracias!